Ella se graduó de Jalpa con la nota excelente y tiene un culo que a los profes lo duerme Si, es así, si, es así, si, es así Pasó toda la materia por su chapa como así Si, es así, quiere verlo Si, es así, quiere verlo Si, es así, quiere verlo Mami demuéstrale que tú sabes hacerlo Ella luego viene a lo oponer a decir que sí Si, 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 si Ella luego viene a lo oponer a decir que no No, 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 no Pantalones licra, vetidos y enterizos Tiene una vaina y pa'l cormo no es potizo Se le marca el sol como una brasileña Ay, si te topas con el dominican leña Te agarró una loca, una tortadora Y arriba se me movió como una lavadora Y agarró una loca, una tortadora Y arriba se me movió como una lavadora Que la mejor estudiante le cuela la más seria Pero yo soy el que le saca la materia Riva en la butaca y en todo el escritorio El mío es moreno y grande como notorio A ella le preguntan, tú conoces ese tipo Es el que te dio los cuartos pa' la lipo Si, ella sí, sí, ella sí Pasó toda la materia por su chapa como así Si, ella sí ¿Quiere verlo? Si, ella sí ¿Quiere verlo? Si, ella sí ¿Quiere verlo? Mami, demuéstrale que tú sabes hacerlo ¿Quiere verlo? Quiere una arboleta, si, si, cartela en Louis Vuitton, si, si, que no soy la del montón, si, si, a mi hay que casarme en la funda de King Kong, yo no soy la del montón, si, si, a mi hay que casarme en la funda de King Kong. Sí, ella sí quiere verlo, sí, ella sí quiere verlo, sí, ella sí quiere verlo, mami demuéstrale que tú sabes hacerlo. caele por el alta bebe Mexico y R.D. Yes baby yes y se porta yes S. 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 ¡Suscríbete!